¡Ajá! La cirera se barcó en un tucho de madera La cirera se barcó en un tucho de madera Como el viento en el balcón ¡Ajá! Como el viento en el balcón Un ángel no salir a tierra A medio mercero Andando a la pertenera La cirera de la mar Es una joven bonita Yo la quisiera encontrar Y besarle su boquita Pero como esa niña No se jura de la licita ¡Ajá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!